Castilla y León es líder en micoturismo. Cada año se registran más de 250.000 visitantes a la comunidad atraídos por el Reino Fungi. También es referente mundial en el estudio e investigación de la micología con el Congreso Internacional Soria Gastronómica. La consejera de Cultura y Turismo, María José Pagarcía Cirac, ha inaugurado su sexta edición, que cuenta con la participación de 10 expertos científicos y 25 cocineros que reúnen 16 estrellas Michelin. Soria Gastronómica, lo estamos viendo ya desde primera hora de la mañana, apuesta por los grandes expertos micológicos y en esta ocasión dará un giro hacia la especialización y hacia la investigación. El objetivo de nuestro Congreso es continuar posicionando a Castilla y León como referente internacional en turismo micológico, tanto por la variedad como por la calidad y la cantidad del producto, e impulsar también la promoción de este recurso turístico en un marco de sostenibilidad. En el acto, García Cirac ha entregado el reconocimiento al presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, como comunidad invitada al Congreso en esta edición. Soria Gastronómica cuenta con más de 400 congresistas y periodistas llegados desde México, Irlanda, Polonia, Portugal, China y Noruega, además de diferentes rincones de España. El restaurante tradicional, lo que llamamos el charla en tradición, el restaurante de... ... ... ...